Contra TV Azteca en la Suprema Corte Soy Alejandro Calvillo y esta es la colaboración de esta semana para, sin embargo, que he titulado así Contra TV Azteca en la Suprema Corte El próximo miércoles está agendada la discusión de un amparo de TV Azteca en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Un amparo que atenta contra políticas de protección de la infancia La televisora de Salinas Pliego, un empresario destacado por su desdén a los derechos humanos se amparó contra una política recomendada por la Organización de las Naciones Unidas por la Infancia y de la Organización Mundial de la Salud dirigida a proteger a la infancia de la publicidad de alimentos y bebidas no saludables Una recomendación basada en la enorme evidencia científica existente sobre el impacto de la publicidad en los hábitos alimentarios de niñas y niños que se ha identificado como una de las principales causas de la epidemia global de sobrepeso y obesidad infantil La publicidad de alimentos y bebidas no saludables se reconoce como uno de los factores comerciales determinantes del deterioro de la alimentación desde muy temprana edad El amparo es contra el reglamento a la Ley General de Salud en materia de publicidad que fue reformado en 2022 y que estableció que los alimentos y bebidas que presentan sellos de advertencia como parte del sistema de etiquetado frontal no deberán, cito, incluir personajes no deberán incluir personajes infantiles animaciones dibujos animados, celebridades, deportistas o mascotas, elementos interactivos tales como juegos visuales, espaciales o descargas digitales dirigidas a niños y o niñas que inciten, promuevan o fometen el consumo, compra o elección de esos productos Hasta ahí la cita Desde 2006 la Organización Mundial de la Salud estableció que vuelvo a citar La publicidad afecta la elección de alimentos e influye en los hábitos de nuestras dietas La publicidad de alimentos y bebidas no debe explotar la inexperiencia y credulidad de los niños Hasta ahí la cita Explotar la inexperiencia y credulidad de los niños como dice la OMS Es abusar de la infancia Es abusar de un grupo altamente vulnerable Es violar sus derechos violar los derechos de la infancia Nacimos y crecimos en un mundo inundado de publicidad Nos exponemos a miles de anuncios cada día y por ello inmersos en este entorno no distinguimos sus efectos que empiezan desde muy temprana edad La Academia Americana de Pediatría ha establecido que a partir de los seis meses un niño ya puede reconocer una marca y a los tres años ya se registra la influencia de la publicidad A los tres años Muy diversos estudios han demostrado las preferencias de niñas y niños por productos publicitados con personajes sobre aquellos que no presentan estos personajes Y lo más grave de esto es que los peores productos en el mercado los que más azúcares tienen grasas sodio colorantes saborizantes y aditivos artificiales son los que se publicitan a niñas y niños El Instituto de Medicina de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos En su libro Publicidad de Alimentos a Niños y Jóvenes publicado también en 2006 evaluó la evidencia científica de 123 estudios empíricos a partir de un protocolo elaborado por un muy reconocido grupo de expertos Entre los hallazgos reportados desde entonces está que entre los dos y tres años de edad se pueden estar determinando ya los gustos por alimentos con altos contenidos de azúcares grasas y o sal Ahí en esas edades y en esa influencia se puede encontrar uno de los principales orígenes de la epidemia global de sobrepeso y obesidad infantil que se convierte en edad adulta en la epidemia de diabetes y enfermedades cardiovasculares que son hoy la principal causa de enfermedad y muerte y la pregunta es ¿por qué continúa esta publicidad cuando la evidencia demuestra el daño que hace a las infancias? La respuesta la encontramos en lo que pasó en los Estados Unidos ocho años antes de ese libro del Instituto of Medicine de los Estados Unidos en 1979 la Comisión Federal de Comercio la Federal Trade Commission recomendó prohibir la publicidad de alimentos con altos contenidos de azúcar en los Estados Unidos la razón la población estadounidense sufría una epidemia de caries y deterioro del arco dental estimado en miles de millones de dólares y la principal causa se encontraba en los productos más publicitados a la infancia la respuesta de las grandes corporaciones a través de su poderoso cabildeo en el Congreso de los Estados Unidos no sólo fue aniquilar esa recomendación fue más allá el Congreso retiró facultades de regulación a la Federal Trade Commission y le cortaron recursos el resultado la caries y el deterioro del arco dental es asumido como algo natural y se ha olvidado que está íntimamente ligado a la alimentación y que la causa principal está en el alto consumo de azúcares puede escribirse una larga historia negra de la publicidad de productos no saludables a niñas niños y adolescentes de la evidencia sobre sus daños y de la violación que ésta significa a sus derechos sin embargo nada más existe una causa para que esto continúe y esta causa es el enorme poder de las corporaciones que bloquean estas políticas con el fin de continuar beneficiándose de la producción y venta de estos productos así como de quienes se benefician con los pagos multimillonarios de su publicidad como es el caso de TV Azteca que ha llevado su amparo hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación para continuar con la publicidad de productos que dañan la salud dirigida a niños niñas y jóvenes esperamos que este miércoles la Suprema Corte de Justicia la segunda sala sea muy clara y de manera unánime respalden esta regulación y echen para atrás este amparo de TV Azteca gracias